En la edición 2019, Naturpal, la feria de la gastronomía por excelencia, viene cargada de novedades. Este año son 31 productores palentinos los que participan en Naturpal, algunos de ellos son nuevos. Y la novedad es que este año además nos visita algunos productores de la ciudad francesa de Bourges, que van a exponer sus productos y del mismo modo les hemos dado la oportunidad a los productores palentinos para que acudan del 2 al 4 de noviembre a la feria gastronómica que hay en Francia y también promocionen y difundan los productos palentinos. Pero Naturpal es algo más que un recinto de expositores. A la posibilidad de adquirir los mejores productos con sello palentino, se suman una larga lista de actividades complementarias. Además hay actividades paralelas, vamos a hacer talleres o cooking y el séptimo concurso de la mejor hamburguesa de Castilla y León, los finalistas están el domingo aquí en Valencia para promocionar y para poner en valor la calidad de los productos de la tierra. La ciudad calienta motores para un fin de semana con el mejor gusto a Palencia.